Hola, ¿quién es la voz de Ojo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Siempre la gente es oso Esa cosa es oso Y ahí tiene el hermanito por ahí arriba Que es Jorge Pariona Buenas tardes ¿Quién se puso a cantar? 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está Rómulo! ¡No, Rómulo, la revancha! ¿Cuándo? Quedó pendiente, ¿ah? Ya, probamos. Alessandro, ¿cómo practicas? Ya veo. ¡Sí! ¡Acá me armé un! ¡André, buenas tardes! ¡André, buenas tardes! ¡Hola! Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¡Vamos a Carlos! ¡Qué tal! ¡Ahora sí! ¡Alto, Renato! ¡No me falta, eh! ¡Vamos a Carlos! ¡Renato! ¡Ajá! ¡No está Rafa! ¡No está Rafa! ¡No está Rafa! ¿Quién tiene sonido? ¿Hay alguien que está con el sonido? ¿Qué parte? ¡Ah, qué parte! ¡Con una! ¡Eh! ¡Qué parte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, me parece que tenés el que tenés extra acopla! Eso lo tenés que ingresar y no ponerle sonido al extra, a la otra pantalla. ¡Hola, Pablo! ¿Me escucha? ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Gracias, gracias! No sé si me escuchan! ¡No estamos organizando! ¡Perfecto! ¡Buenos tardes! 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 ¡Cerrar mi cortina! ¡No veo nada! Bueno, armen bien las cosas, orgánicense, somos un equipo, así que no hay afuco. Cuando estén todos, te doy un consejo, todos se hicieron con un solo, con un solo... Yo ya estoy con uno solo, este ya lo desactivé. Con uno solo, alcanza perfecto, porque como son un equipo... La dinámica va a ser totalmente diferente. Así que... Vamos a ver si ya estamos todos. Aquí está, aquí está, ven. Las jornaletas se escuchan perfecto. El primer juego es el del papel higiénico, ¿no? Vamos a hacer dos juegos hoy. Uno era el del papel higiénico y otro juego era el de aprochito, con una silla, un balde. El de aprochito todavía no lo terminé. Todavía me falta. Quédense tranquilos que tenemos tiempo. El de aprochito ya lo hacemos. Les voy a contar un poquito de cómo es la actividad, qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí empezamos. A ver, me falta bien. Tiene falta Ale. A ver, voy anotando. Vemos a Ale. DJ. Andrés. Tony. Adiós. Una pregunta. De los... De los... Urganeta van a participar los dos. ¿Papá puede ayudar? Ahí está armando la cancha parece. Por fin traigo la toalla. Bueno. Santi, ¿tu papá va a estar también? No. ¿No? ¿No te va a ayudar? No, no. No hay apoyo ahí. Ale, déjalo ahí costado después de desarmar. Tranquilos, ¿no? Profe. Profe. Sí. Yo no hice lo de approach, pero sí hice lo de papel higiénico. Bueno, ahí van viendo si pueden hacerlo bien y si no, tranquilos. O sea, cuanto más chances tengan, mejor. Bueno, empezamos. Les cuento un poquito qué vamos a hacer. ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Están todos? ¡Sí! Ya me duele la pierna por repararme tanto tiempo. Gracias, ¿están todos? Muy bien. Bueno. Perfecto. Vamos. Renato, ¿estás por ahí? Renato, ahí está. Muy bien. Recuerden cómo es la dinámica. Son un equipo. Todo lo que van a tomar puntos al equipo contra los otros cuatro equipos que están compitiendo. Ya compitieron dos. Mañana entran dos más. Vamos a ir haciendo pruebas que van a ser dos semanas más. ¿O sea? ¿Quién está hablando? Era un metro en total. Ahora la... Tranquilo. Entonces, para la primera parte vamos a empezar con el desafío de Pater, golpeando con el rollito del papel. Yo les sugiero a los que... ¿Saben que les dije que podían usar diferentes tamaños? Como tú en el que me quedé. Yo les sugiero que les pongan una cinta o algo para que no se les deshaga. Y lo que tienen que hacer son... Son cinco tiros con cada persona de los que estén compitiendo, padres, hijos. Están todos invitados. Y me encantan los puntajes que hicieron. Pueden usar el rollo grande, rollo chiquito. Pueden usar el centro nada más. La hacen rodar y donde termina a la altura de donde termina. Y se les sale de la cancha un problema. Calculen dónde hubiera quedado. Y ese es el... Y la pelota... Si el rollo toca la línea de 100, son 100 puntos. La línea que agregamos hoy. ¿Sí? Ya pueden empezar. Están cantando los puntajes al final total. ¿Sí? Hay que pegar un cuadro. Aproximadas. ¿Cuántas veces tienes de tirar? ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Estás viendo? ¿Cuánto metros? Un metro, un metro de los centímetros de la superficie. Y ahí tenemos 30 centímetros. La línea del 100 va a quedar 20 centímetros. Los valores son 10, 50, 100, 50, 20. ¿Qué nos va a dar? 50, 100 si queda en la línea del medio. ¿Cien? ¿Hay 70? ¿Y si es un mayor para de ir? ¿Cien? El del medio es 100. ¡Pablito! El del 100. ¡Pablito! La primera línea es a un metro, ¿no es cierto? A un metro de la bola. Un metro, exacto. Exacto. ¿La segunda línea son 50 centímetros más? 30, 30 centímetros. A ver, voy a ponerte esas dos. Pablo, ¿le damos con el papel higiénico al papel así y lo hacemos rodar? Exactamente, ese es el punto. Exacto, esa es la idea. Ponle el papel, no compro el papel. Acá del fondo que no me gusta. 160. No, terminan y me dicen el score total. 160. ¿Ese fue el tuyo, Ale? Bueno. Sí. Muy bien, esperen que voy a cerrar esto. Me voy a cambiar para que los vean, ¿ya? ¿Es así, seguro? Pues iba uno más acá, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ale, si podés, escribímelo en el chat. Escribí uno para acá. Necesito que me confirme, por favor, las líneas, porque no puedo entrar a la aplicación. Vamos de vuelta, a ver. ¿Te muestro la pantalla? ¿Te sirve así en la pantalla? Sí. Acá está en mi cuadrito. ¿Tenés? El metro hasta la primera. No, a ti no te veo, a ti no te veo. Te veo a ti, pero no veo lo que se vea. No ves otra pantalla, yo te dejo. Pablo. ¿Cuántas serán? ¿Cuántas oportunidades? Cinco. Te le mando la foto por el grupo. Pablo, Pablo. Hace el ejercicio una vez. Ahí. Ponga lo que tú crees que debe hacer. Pablo, ¿tiene que ser así? Dice Toni. ¿Así? Toni. Sí. Sí, pero que ruede dentro de la zona. Ya, ok. Ok, ya ves. Acá. Ahí está. Ahora sí. Ale, se lo mira el video. Ale, haz. Señor Rómulo, pégale el papel higiénico para que no se salga. Pégale el papel higiénico cuando ruede para que no se deslice. Así ya lo pegué. Tócate y dale. Tienes que eliminarlo. Tienes que eliminarlo. Tienes que eliminarlo. Vamos, voto. O sea, no se... Diez. Renato, ¿se entendió? Ahí. La verdad que no. Voy a ver el video. Mi video ayer lo entendí clarito. Lo que pasa es que no me acuerdo. O sea, mejor si me cuentas. O sea, de la pelota a la primera línea a la segunda línea. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. A la segunda línea. Vamos por partes. Tenemos la primera línea a un metro. La segunda línea va a estar a 30 centímetros aproximada. Perfecto. Una a 20. Otra línea más de 20. A 20 centímetros. Otra línea más a 20 centímetros. La última línea va a estar de vuelta a 30 centímetros. Quedan 5 líneas. Ya, perfecto. Perfecto. Ok, lo entendí. Los valores son 10, 50, 100, 50, 20. Son 5 líneas. Listo. Las líneas son las que valen. Y la línea del medio son 100 puntos. La línea del medio. Pablo, sumamos dos cada uno. A ver. Entonces, 200. Los scores le sumamos dos o uno cada uno. 200. A ver. Dale, dale. Espera que estén hablando Andrés. ¿Qué es Andrés? Decime. ¿El score es de cada uno o de los dos? Que es lo lógico. De cada uno. O sea, la suma de lo que va a papá más hijos. Son todos un equipo. Los 5 intentos de Andrés papá más los 5 de DJ. Ya hicimos 440. Espera. Entre los dos. Dale. ¿Qué me decías Ale Busato? Dale. Ahora. En el medio es... No, pero en el medio es... Dale. Muy bien. ¿Qué me hace falta? Santi. Santi, ¿cómo vas? ¿Tienes partida a todos? Yo, todos. Santi. Estamos en el mismo campeonato y si se me ida. No, pues de aquí es lo que tenemos que jugar. También basta una línea, ¿no? De la mitad. En el fondo, la del fondo está perfecta. Tengan la una y ya. Déjenlo así. Y alguna más, una más, una más. Nosotros también tenemos, solamente que este ejercicio es de papel límico, ¿entendés? Tienes que pegarle el papel límico y hay que quedar, tener el mismo de estos lugares y cada lugar te da un. ¡Ah, qué maldísimo! ¿Dés por qué creer en una pelota de gol si tiene un protector? No, no, me juego el ejercicio. ¿Eh? ¡Vanme los 160! Muy bien. ¡Vámoslo! No, Tony hizo 60 y yo 100. A ver, Santi. A ver, Pablo, a ver. Entonces, ¿los puntos cómo son? ¿Cuánto vale? Acá está, mira. Primer zona 10. 10. Esa zona 50, 20 la de atrás. Y la línea central, 100 puntos. Si te empiezas a la línea, 100 puntos. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Sí. ¿Esta línea, acá, en este espacio, cuánto? 10 puntos. Acá. 50. Acá. 50. Y acá. 20. Y la línea del centro, sale, vale 100 puntos. Si la dejás en la línea, 100 puntos. 100 puntos. Exacto. Entonces, 20, 50, 50. 50. No, 20, 50, 50, ahí. 50, 100. 50, 20 y la línea vale 100. 50, 50, 50, ya, dale, Renato, va a ver. Vamos, ahí le vamos contando entre todos. Ustedes tienen que le van contando entre todos. A ver, Renato, sienten que nosotros le contamos. Dejen la cámara ahí, nosotros le contamos. A ver, Renato. A ver, vamos, Ren. Rento. Rento. La mira, la piensa, la está amagando, la mide bien, se fijó el papel. Uy, se congeló. Ahí tiene 10 puntos, ahí son 10 puntos. Vamos. 10 puntos, vamos, una vez más. ¿Cuántos tiros son? 5 cada uno. 5 cada uno, 10 puntos, Renato, otro. Vamos, Ren. Vamos, Ren. De las puntas para el otro lado, pues. Vamos, que no hay derecho. Fijate cómo puede ser el cuadro, que ruede derecho. Espérate, espérate, vamos a, vamos a. Un montón de dientes. Vamos a enterrar el papel higiénico. Y ahora sí. Vamos. Es que dale como arriba, Ren. Ahí va, bien. Ya, una más, ya va, dale otra. Dale, es el tercer intento, Ren, dale. Vamos, van dos, ¿ah? Tenés que darle como mitad del rollo, rueda bien. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, ¿ah? 10 puntos más. Vamos con 20. Muy bien. Vamos con 20. Un poquito más fuerte, Renato. Vamos. Se regresó. 50. Dale, el último, el último. ¿Tocó la línea eso? Tira así. Apunta pa' acá, apunta pa' acá. Me ha parecido el rollo ese. Ahora tu papá, Renato. Ahora que tu papá intente. A ver. Cambien. A ver, yo, yo. A ver, tu papá. A ver. Es más difícil de lo que parece. Es fácil, pero no es fácil. Por eso le dije, practiquen. Hay que agarrarle la mano al... Yo no practiqué, o sea, solamente practiqué cuando Pablo estaba ahí, no haciendo la clase. Bueno. Santi, Santi y Yuvisi, ¿cómo van? Ahí los Yuvisi. Nos veo trabajar, pero no. A ver. Rómulo. Rómulo y Andrés que están ahí esperando. ¿Quieren que les dé una segunda chance? Pero si hacen menos que la primera, queda lo que queda, ¿eh? Mientras esperan, ¿quieren? ¿Quieren hasta acá? Yo, volví hasta acá. ¿Alguien quiere una segunda chance? Además, es que el viento es demasiado fuerte. El viento pierde su forma y le hace cada... La bola, tú eres la bola, ¿ya? ¿Sí? Después vuelve. Y bueno, por eso... Estate atento a donde llega, ¿eh? Frená a ser donde llegue. Mi mamá va a contar. Muy bien. Tu mamá también inventó. Sí, mamá. Decirá a tu competente, ¿claro? Dale, sumá para el equipo. ¿Cómo? Ah, me voy, ¿eh? Toma el equipo, Mónica, dale. Vuelves al comienzo, incluso. Bien. Bueno, Ren, contá los puntos hasta donde llega el rollo. El próximo, mi hijo, mi tercero. Dale. Empecemos de vuelta. Los orinistas, a ver, segunda chance. Ahí está. Ahí está, ¿ves? 50, vamos. La bola y se realiza por el viento. Mucho spin. Es el único que le pega con baspin al rollo de papel. Nadie lo puede. Ahí está, línea central, línea central. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué tal? Hoy no, el equipo mirando, así que nadie sabe lo que pasó. Lo que pongamos, pongamos. Yo, yo soy el servidor de la FIFA, así que es lo mismo que nada. Rómulo, Rómulo nos está jugando de izquierda para que vean que somos malos. No, 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 no. 220, 220, 220, por eso. Pásenmelo por el chat para que se quede bien clarito, así queda grabado, por las dudas, o cualquiera de los dos chats. Muy bien. Vamos armando el siguiente juego. A ver, tenemos a los Yuvisi que se desconectaron. A ver. Eric. ¿Cuál es el siguiente juego, Renato? Necesitamos un balde y una silla, ¿no? No, siéntense, vamos a hacer otra cosa. Tranquilos. Siéntense. ¿Cuál es el siguiente juego? Vamos a tener que sentar y les voy a, ahí les voy a explicando lo que vamos a hacer. Necesito que se sienten, a ver cuando terminen todos. El siguiente juego es una sopa de letras. Vamos a tener que buscar palabras. ¿Utra del balde? Yo traigo la ley. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Que el siguiente juego es una sopa de letras. ¿Qué cosas vamos a tener que buscar? Palabras que tienen que ver con golf. Esperen que le voy a avisar a Eric, que no sé, se quedó nadie. Pablo, esta sopa de letras, ¿dónde? ¿Dónde está? Se las voy a mandar ahora, si se las había mandado antes yo estaría allá. Esperen que lo llamo a Eric, que se queda ahí jugando y no sé. A ver, esperen que lo llamo a Eric, que se quedó ahí jugando y no sé. ¿Dónde están tres? No, lo tengo. A ver, bueno. Yo voy a buscar la bola. ¡Eric! ¡Anti! ¿Empezamos el siguiente juego? ¿Eh? Bueno, a ver. Aperta el juego, juega en el pelín. Les voy a mandar por el chat. Les voy a mandar por el chat la sopa de letras y se las pongo acá compartiendo pantalla. ¿Sí? Con 16 palabras, ustedes me van a ir diciendo cada palabra. Son todas cosas que tienen que ver con golf. Yo estoy controlando el tiempo, estoy esperando que estén todos listos, para que después no me digan que no, que no sabían. Ahí ves, estoy enviando la sopa de letras, al chat, y ahora la voy a compartir por acá. Esperen un segundo, que casi les pongo la respuesta primero. ¿Dónde lo van a hacer? Ahí están las sopa de letras, son 16 palabras, todas que tienen que ver con golf. ¿Sí? Ya pueden empezar, empezamos. Me van diciendo las palabras. Pelota. Pelota, muy bien. Abajo a la izquierda, pelota. Es una sopa de letras. Abel Ford. Lo entiendo. Muy bien. Tiger. Muy bien. Vamos, Renato. Vamos. Bunker al lado de pelota. Bunker, Renato. Backspin. Bunker, hoy. Backspin. Pablo. Bunker. Pablo. Arregla a ti, Renato. Backspin. Arregla pique y Bunker. Laguna, también. Backspin. Muy bien. Laguna. Arregla pique. Bunker y arregla pique. Bunker y arregla pique. Muy bien. Backspin. Muy bien, ya está. Pelota, papá, pelota. Bogi, Bogi. 5, 6, 7, 16, faltan 9. Bogi, ya dijeron Bogi. Bogi ya dijeron, sí. Bogi. Ya está. Pelota. Pelota. Pelota, ya está. Partido. ¿Qué es lo que? Partidor. ¿Me ayudas? ¿Qué dijeron, Andrés? Parry, Backspin. Parry, Backspin, Pablo. Parry, Backspin. Y no se dice rastrío. Partido, ya encontré. Partido. Partido, no. Partido, no. No, no es partido, es partidor. Partidor, en todo caso. Eso. Pablo, Pablo, par y rastrío. Pablo, par y rastrío. Flor, acá. Acá, par no es. ¿No? Rastrío, rastrío, Pablo. Rastrío, ya lo puse. Tapar. Tapar. Regla. Laguna, laguna. Tapar. Regla. No hay par, no hay par, regla. Ya, pero lo entiendo, ¿no? Pablo, laguna, Pablo, laguna. Pelota. 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 Pelota, sí. Regla, regla. Regla no tiene nada que ver con golf. No. Laguna, Pablo. No hay golf. Pablo, laguna. Muy bien, Tony, laguna. Ahí está, ya lo dijimos. Y cuando le pegan, ¿cómo es? A ver, le voy tirando pistas. A ver si ya lo tiene. Cuando le pegan mal a la pelota. Slice, Pablo, Slice. Slice, muy bien. Pac, Pac. Chan, Pablo, Chan. Bien. Ya lo habíamos visto. Chan. César, Chan. 11, faltan 5, chicos. A ver. Está el nombre de un jugador de golf. Está... Tiger. Tiger. Está Tiger. Tiger ya lo dijeron, hay otro más. Rory. Rory, muy bien. Está rosa. 4, 8, 9, 10, 12. ¿Qué más? Time. Tiempo. Cuando se cae en el banco, ¿qué se lo arregla? O sea, Ford. ¿Con qué se arregla el banco? Rastrillo, ya dijeron. Ford. Rastrillo. 14, 14. Le faltó una. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ford. Ojalá de ti, pelota. Tiger, banker. Partidor. Arregla PIC. Pablo, PIN, 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 Pablo. ¿Es PIN? ¿PIN es uno de ellos? No. Y Ford. Ford y Chang, el segundo arrastrillo. Y me falta... Pelota, ya lo dije. HUC. HUC. Pablo, HUC. Me falta una. Una. Pablo. ¿Tiene el stable Ford? Sí, ya lo dije. PAPA. PAPA. PAPA, PAPA. PAPA, PAPA. PAPA, PAPA, PAPA. PAPA, PAPA. PAPA. PAPA, PAPA. PAPA, PAPA, PAPA. PAPA, PAPA, PAPA. ¿Hook ya está? Pablo, ¿Hook ya está? ¿Hook no está? ¿Hook? Es parecido, parecido a Hook pero no a Hook. ¿Dro? Está ahí, es la segunda línea. ¿Dro? Ahí está, ¿Dro? Terminamos, muy bien. ¿Cuáles son los 4-5-1? Muy bien, 4-5-1. ¿Cuántos más? ¿Djeron? ¿Pas? ¿Dro? ¿Dro? ¿Dijo Paz? Adiós. ¿Eh? Ahí están las palabras. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, buen trabajo. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos? A ver, a ver si todos, ¿todo bien? Sí, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a la tercera prueba, ¿sí? La tercera prueba es de preguntas. Yo les di unas pistas de dónde buscar. Les voy a mandar una trivia de preguntas y van buscando los datos. Son datos, algunos son curiosos, ¿sí? Si se fijan, si se fijan en el chat del grupo, les mandé dónde buscar cada cosa. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a poner las preguntas. Esperen que se las mando primero por el grupo. ¿Para qué? Ahí les mandé las preguntas y ahora las comparto. ¿Por qué? O sea, las preguntas. ¿Sí? Muy bien. Pensamos. ¿No? ¿Cómo es el reto y por qué es tu madre? ¿Puede ser por el otro grupo? La maestra Tontwust. ¿Cómo se llama? Se llama Eldrick Tontwust. Muy bien. Perfecto. Pregúntame ante cualquier cosa de mi negro que me sea el color de ropa interior que usa ¿Por qué la mamá le puso Eldrick? ¿Por qué la mamá le puso Eldrick? Por tu tío abuelo O por lo menos lo que yo encontré ¿Por qué le puso Eldrick? Es porque era por el papá y por el tío del abuelo Sí, la inicial de... la inicial del papá y la inicial de... ¿Cómo se llama la mamá de Tiger? Contida Contida ¿A qué edad tenía cuando ganó el papá por primera vez? Es que Pablo te me corren las preguntas pues Esperen que hice el lío Esperen que hice el lío Vuelve a poner la pantalla, esperen que hice el lío, ahí está, compartir. Muy bien, vamos. A qué edad le ganó, ese es su padre, recuerden que el papá era Scratch, jugaba muy bien. A qué edad le ganó por primera vez, el papá lo cuenta en el libro. Lo contaron, eso lo encuentran en Wikipedia en inglés, está puesto ahí. Y si alguno quiere, empiece a buscar también. Y Caño ganó su primer torneo como profesional. En el 97. No. 99, Pablo. No. Antes, Taiga no tardó, entró en el turno, entró en el turno en el 99, entró antes. O sea, en el 97 ganó el máster, Pablo, ¿cómo puede ser? Permiso. El quinto torneo que jugó ganó. 91. El quinto torneo que jugó, el número 5 de los que jugó ganó. Y tuvo una particularidad ese torneo. A ver si lo dicen. 95. ¿En qué año se hizo profesional Taiga? 95. ¿En qué año se hizo profesional Taiga? No. No tengo ni idea. En el 95 porque... 95. Se apuntaba el club. ¿Ah? Sí. ¿Qué es mi computadora? La, 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 la. ¿Qué es el club? 5 es el club del golf club. Pongan Taiga First Tournament Road que aparece. Él ganó el último US Amateur en el 96. No sé. Profesional. En el 95 que fundó. Profesional, muy bien, ahí está. ¿Y cuántos 8 jugó el primer torneo que ganó? 35. ¿Cuántos? No, el golf club. Hubo una particularidad. Fue un torneo del tour pero tuvo algo particular. No, no. Ya está, alguien. En el 96 fue el torneo. Y fue en Las Vegas. Y tuvo algo particular. ¿Está buscando algo en Google? No, es que ya no va a decir eso. Bueno, no importa. Pasemos a la siguiente. Les doy esa. El torneo lo ganó en 98. Eran 5 vueltas y Taiga empezó con un score de más 1, de 73. Y ahí jugó todo bajo el 70 y ganó con un score de menos 26. Le ganó a Dave Lowe. Dave Lowe se da un segundo. Ese fue el primer torneo que ganó Taiga en Las Vegas. Fue su quinto torneo como profesional. Bueno, pasamos a reglas. ¿Cuál es el número de la regla que define que solo se pueden jugar con 14 palos? El número de la regla que habla de el equipo del jugador. Equipamiento del jugador. ¿Qué número de regla es? A ver si maneja un poquito el reglamento. Jorge, 140B. ¿Eh? ¿140? ¿Cómo la regla de 140? No son tan duros. El 1 y la B. Esa es la... Sacale el 1 y el 0 y la B. Vamos a la siguiente. Sí, la regla es la regla 4. A ver. ¿Cuál es la regla? ¿Qué regla define esa situación? Tenemos un área de penalización y el alivio del área de penalización. ¿Qué regla del reglamento? ¿Qué número de reglas cubre un caso de área de penalización? ¿Cuál es? ¡Ya! ¿Alguien la sabe? ¡Te la ayudo! ¡Que fueron todos! ¿Qué pasó? ¿Qué número de reglas? La regla general. No necesito el inciso. ¿Cuál es la regla que contempla área de penalización? Busquen en el índice del reglamento. Área de penalidad, de penalización. La regla 10 y... Más de 16 y menos de 18. ¡No vale! No vale, no vale. Vamos a la siguiente. No, 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 no. No ha soplado. Vamos a la siguiente regla. ¿Qué pasa si la pelota de un jugador descansa en un área de penalización y el jugador toca el agua con el palo antes de iniciar el swing? Como se ve en el gráfico. El jugador de la pelota está dentro del agua y el jugador toca el agua antes de iniciar el swing. ¿Qué pasa? Tiro de penalidad. ¡Que coja el malo! ¡Eh! ¡Que coja el malo! ¡Es un tiro de penalidad! ¿Alguien tiene otra inversión? ¿Alguien que está viendo un reglamento un poquito sensualizado? Sí, M&A. ¿Eh? ¿Qué dice Ale? Sí. M&A. M&A, sí. M&A, sí. ¿Pero qué pasa ahí? A la una, a las dos. Recuerden que en el 2019 se cambió y ya en las áreas de penalización se puede apoyar el palo. Se tiene el mismo régimen que el ferro, que el área general. Se puede sacar, se puede apoyar el palo. Entonces, no pasa nada. ¿Eh? Vamos a la siguiente. ¿En qué fecha se fundó los Incas Gold Club? La fecha, día, mes y año. En 1990. No, ha cumplido hace 75 años. 45. Sí, qué día, día y mes. Muy poquito, 75 años. Hace mucho. Mil novecientos cuarenta y cinco. Mil novecientos cuarenta y cinco. No, 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 no. Mil novecientos cuarenta y cinco. Cinco. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Cinco de mayo. Cinco de mayo. Muy bien, ya lo tenemos. La siguiente. La federación. ¿Cuántos presidentes ha tenido hasta hoy la Federación Peruana de Golf? ¿Tenemos o todos? Todos. ¿Número? ¿Cuántos? Este que va a hacer. Incluido la actual. Es un número de golf. Vamos, Renato. Renato, vamos. ¿Cuántos hoyos tiene la cancha de golf? Dieciocho. Esa ayuda no. Bueno, y la última. Vamos que terminamos. ¿Cuánto mide un hoyo de golf? Rápido, ¿eh? Congelo el tiempo. ¿Cuánto mide un hoyo de golf? Seis centímetros de diámetro. ¿Cuánto? Ocho centímetros de diámetro. Ocho centímetros. No. No, busqué. Cinco. ¿Cuánto se creó? Seis centímetros, seis centímetros. Son 4.25. Son 4 centímetros de diámetro. Estipula que el primer hoyo alguien agarra un pedazo de caño de drenaje con el piso y por eso quedó institucionalizada esa medida. Así que, ¿eh? Por eso se hizo estándar. Muy bien. ¿Están todos bien? ¿Están vivos? ¿No saben quién quedó? Todos vivos. ¿Todos vivos? Mi mamá y yo buscamos en internet. Y era la idea, que todos buscaran en internet. Le di que buscaran. Muy bien. Muy bien. Nos falta la última prueba y terminamos. La de la prueba. ¿Todos tienen su canchita de aprocha armada? Sí. Cuidado con los yang y los cuadros. Son 5 tiros por persona. Si le pegan a la silla o al balde son 10 puntos. Y si le pegan a la silla o al balde son 10 puntos. No, el de la silla o al balde. No, el de la silla o al balde. Ponen arriba de la silla, sí. Que quieran. Pongan a la altura que quieran. Vamos, Renato. Pablo, ¿cuántos tiros son? Vamos, Renato. A uno. ¿Cuánta distancia, Pablo? Pablo, ¿cuánta distancia? ¿Qué distancia? ¿Qué distancia, Pablo? Dos metros si se pueden poner. Dos yardas. ¿Te están vacilando, Pablo? ¿Cuántos tiros son? Pablo, ¿cuántos tiros son? Sí. ¿Cuánto vale una metida en el canasta? 50. Y si le pegan a la silla, 10. 10. ¿Qué distancia hay? ¿A qué distancia, Pablo? Dos pasos más. Dos pasos si pueden. Si no, un poquito menos. Lo que puedan. No, plantita. ¿Cuál es el montaje, Pablo? 50 si la embocan. Y 10 si le pegan a la silla o al balde. 50 si la embocan. Y 10 si le pegan al balde o a la silla. No, no. Esa es la oveja ¿Ves ahí a los chicos? Ale, ¿cómo te fue? Cero Hacé la vuelta, dale Intenté otra vez Pablo Pablo, yo hice 70 y mi papá hizo 10 Hay que grabar esos páginos Vamos Renato A ver Renato Vamos Vamos Arlen ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? ¿Qué le dijo? No, ah ¿Qué le dijo? ¿No suena? No, la una suena No, la otra todavía Porque la sigo de esta, mira Ay, ay ¿Por qué no se llama? ¿Le cambiamos el tipo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Vos le más inclinaba el bar de Renato? Ahí Ahí está perfecto, Luis Ahí Ahí Y Ale, ¿cómo te fue? No No Es así, mira Es más fácil Acá no funciona bien No, pues Saca la silla Saca la silla Saca la silla Saca la silla ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo que no se llama? No, 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 no Las que quieran ¿Ves? Allá ¿Otra más? ¿Vamos? ¿Vamos a ver? Hasta luego más de dos No, sí, está bien Vamos Renato Dejemos bajado el balde Porque está demasiado alto Y con estas pelotas que hemos hecho ¿Vamos a ver las pelotas? Acercate un poquito más Póngalo en el piste Si está muy alto Ale, no mate a tu mamá, por favor ¿Qué? Hicimos 100 en total Hicimos 100 en total Yo, yo, 70 Y mi papá 30 Muy bien Muchas gracias Pablo ¿Sí? ¿Cómo le fue, Jay? ¿Cómo fue tu coro? 120 170, Pablo Muy bien 160 Ahí te mando el borde a la foto Gracias Bien, Santi, bien Muy buena idea Muy bien No, no, no puedo Le pongo algo a la tele No sé, pero por qué te tienes que darle Tranquilo, me da miedo Lo rimo más acá, pues, ¿te parece? No Santi, vas acá, sal, sal Ya, ayuda a bajar para acá Santi, si te está difícil No, no, no importa Para que no le pides a la tele Si la mete adentro de la tele son 20 puntos, ¿no? Cuenta Si la mete adentro de la tele son como 700 soles 20 puntos O más Depende del tamaño Si la deja adentro de la tele son 120 puntos Preguntémosle a York que sabe eso Tengo experiencia Tiene experiencia bien grande Rómulo está haciendo full swing ¿A dónde la estás metiendo, Rómulo? Está jugando el que no tiene que meter Porque normal no metió ninguna Entonces está probando así A ver si le funciona Ese es el juego de la semana que viene Va a jugar básquet Con la competencia de quien la tira más alto Bueno Ale, ¿cuántas puntas hiciste? En la hoja seca, Sony Ale, Santi, puntajes Y se me fue Full swing, Ale, full swing Renato Escribíme en el chat, Ale, ¿cuánto hiciste? ¿Cuánto le das y le das al 10? Le das al 10 y si la embocás Volvió Renato, volvió Me tocó 10 Renato, volván de dos veces Volvió Renato Bien Renato Y el papá Nos quedamos sin batería ¿Y el papá cuánto? Ah, perdón Muy bien, bueno Creo que ya están todos Vámosle En el chat ¿Cómo te dejo? ¿Tienes que para los salientes? 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 ¿A mí me parece? Voy a poder. Apárate Vuelvan todos, por favor Vuelvan todos Vuelvan todos Vuelvan todos Alguien le rompió una tele Santi ¿Está bien tu cámara Santiago? No, no, no Ustedes me escuchan Muy bien ¿Me puede poner por ahí si ustedes me escuchan? Si, te escuchamos, perfecto ¿Me escuchan? Yo no lo escucho Si te escuchamos Me va a dar la cabeza Si le escuchamos Si te escuchamos Si te escuchamos Bueno Muy bien señores Muchas gracias ¿Qué les pareció? Mañana hacemos otra Y acá no escucho nada Esperen, esperen, esperen No se vayan La idea es que por lo menos Dos fines de semana más No escucho nada No escucho nada ¿Está bien? A ver Si te escuchamos A ver Si te escuchamos Si te escuchamos Bueno Entonces Muchas gracias Chao Jorge Chao a todos Chao Gracias a todos Gracias a todos Qué gusto de verlos Cuídense mucho Por favor Chao a todos Chao Pablo Gracias Chao muchachos Gracias Chao Romulo Chao Chao Pablo Gracias Chao Luis Chao Luñola Gracias Cuídense Gracias Luis También Gracias Gracias Luis Gracias Luñola Muchas gracias Gracias Buena Luchito Con el ceviche Gracias Oscar De Rómulo Prepárense Para la revancha Oye Quedó la revancha Oso Ok De Rómulo Cuídense Nos vemos pronto Un abrazo Fuerte abrazo Chao 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 Gracias Pablo Chao Luis Chao 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 Gracias Chao Chao